El Caballero de Olmedo, radioteatro, protagonizado por Jaime Gil como Don Alonso, Mariluz Caparrós como Doña Inés, Samuel Berenguer como Don Rodrigo, Cristina Serezá de Sarabia como Fabia, Nora Gallego como Doña Leonor y narrado por Joaquín Alcántara. Adaptado y dirigido por Jorge Muñoz. Taller de teatro clásico Esad Murcia, grabado durante el confinamiento. Don Alonso, valiente y galán caballero de la ciudad de Olmedo, enamorado a primera vista de una bella doncella de la ciudad de Medina, comprometida con Don Rodrigo, un hombre de dudoso honor. Don Alonso sentado en la oscuridad de la noche, lamentándose de su mala suerte, bajo la atenta mirada de la alcahueta Fabia. Amor, no te llame amor el que no te corresponde, pues que no hay materia donde no imprima forma el favor. Naturaleza, en rigor, conservó tantas edades correspondiendo amistades, que no hay animal perfecto si no asista a su concepto, la unión de dos voluntades. De los espíritus vivos de unos ojos procedió este amor que me encendió con fuegos tan excesivos. No me miraron altivos. Antes, con dulce mudanza, me dieron tal confianza que, con poca diferencia, pensando correspondencia, engendra amor esperanza. Ojos, si ha quedado en voz de la vista el mismo efecto, amor vivirá perfecto, pues fue engendrado de dos. Pero si tú, Diego Dios, diversas flechas tomaste, no te alabes que alcanzaste la victoria que perdiste. Si de mí solo naciste, pues imperfecto quedaste. ¿A mí, forastero? A ti. Debe pensarse que yo soy perro de muestra. No. ¿Tiene algún achaque? Sí. ¿Qué enfermedad tiene? Amor. ¿Amor? ¿De quién? Óyeme yo, Fabia. Te informaré de lo que quiero mejor. Tú eres ingenio mortal, oh peregrino doctor y para enfermos de amor hipócrates celestial. Dame a besar esa mano. honor de las tocas, gloria del monjil. La nueva historia de tu amor cubriera en vano vergüenza o respeto mío. Que ya en tus caricias veo tu enfermedad. Un deseo es dueño de mi albedrío. El pulso de los amantes es el rostro. ¿Ahojado estás? ¿Qué has visto? Un ángel. ¿Qué más? No es imposible es bastante, Fabia, a quitarme el sentido. Que es dejarla de querer. Y que ella me quiera. Ayer te vi en la feria perdido tras una cierta doncella. Que en forma de labradora encubría el ser señora. No el ser tan hermosa y bella. Que pienso que doña Inés es de Medina la Flor. Acertaste con mi amor. Esa labradora es. Yo haciendo lengua a los ojos le dije a mi amor que escriba este papel. Que si quieres ser dichosa y atrevida, has de ponerle en sus manos para que mi fe consigas. Yo te he escuchado. ¿Y qué sientes? Que a gran peligro te pone. Excusa, Fabia, razones. Si no es que por dicha intentes, como diestro cirujano, hacer la herida mortal. Hijo, con industria igual pondré el papel en su mano, aunque me cueste la vida. Sin interés, porque entiendas que donde hay tan altas prendas, sola yo fuera atrevida. La mañana siguiente. Casa de doña Inés y su hermana doña Leonor. Y en el instante que vi este galán forastero, me dijo el alma, este quiero. Y yo le dije, sea así. ¿Quién concierta y desconcierta este amor y desamor? Tira como ciego amor, hierra mucho y poco acierta. Podré interceder por él, que el forastero es galán. Sus ojos causa me dan para ponerlos en él, pues pienso que en ellos vi el cuidado que me dio, para que mirase yo con el que también le di. Pero ya se habrá partido. No le miro yo de suerte, que pueda vivir sin verte. Aquí, señora. Ha venido la Fabia, o la Fabiana. Pues, ¿quién es esa mujer? Una que suele vender para las mejillas grana y para la cara nieve. ¿Quieres tú que entre, Leonor? En casa de tanto honor, no sé yo cómo se atreve. Con permiso me entro acá. ¿Vuestro padre, Dios le guarde, está en casa? Fue esta tarde al campo. Tarde vendrá. ¿Qué es lo que traes aquí? Niñerías que vender para comer, por no hacer cosas malas. Hazlo así. ¿Qué es esto? Papeles son de Alcanfor y Solimán. Aquí secretos están de gran consideración para nuestra enfermedad ordinaria. ¿Y esto qué es? No lo mires, aunque estés con tanta curiosidad. ¿Qué es? Dilo. Suéltale. No le has de ver, bellaquilla curiosilla. Deja, madre. Hay en la villa cierto galán bachiller que quiere bien una dama. Prométeme una cadena porque le dé yo, con pena de su honor, recato y fama. Aunque es para casamiento, no me atrevo. Haz una cosa por mí. Doña Inés hermosa, que es discreto pensamiento. Respóndeme a este papel y diré que me lo ha dado su dama. Bien los pensados y pescas, Fabia, con él la cadena prometida. Yo quiero hacerte este bien. Tanto los cielos te den que un siglo alargue en tu vida. Fuego accidental que abras el pecho de esta doncella. Entra, don Rodrigo. Hasta casarme con ella será forzoso que pase por aqueste inconveniente. Mucho de sufrir quien ama. Aquí tenéis a vuestra dama. Qué necio y qué impertinente. Mi señora, doña Inés. Aquí estaba. Pienso que anda despachando a esta mujer. Se me vio por la ventana. Quien duda que huyó por mí. Tanto deber se recata quien más servir la desea. Aquí ya la traigo, hermana. Tomad y haced que algún mozo la lleve. Dichosa el agua que ha de lavar, doña Inés. Las reliquias de la Holanda que tales cristales cubre. Dadme el papel y la paga fíad de mí, por tener de aquellas manos ingratas letras siquiera en las mías. En verdad que negociara muy bien si os diera el papel. Adiós, hijas de mi alma. Entre la vida y la muerte no sé qué medio tener. Pues amor no ha de querer que con tu favor acierte. Y siendo fuerza quererte, quiere el amor que te pida que seas tú mi homicida. Mata, ingrata a quien te adora. Serás mi muerte, señora, pues no quieres ser mi vida. Qué de necedades juntas. ¿No fue la tuya, menor? ¿Cuándo fue discreto amor, si del papel me preguntas? ¿Amor te obliga a escribir sin saber a quién? Sospecho que es invención que se ha hecho para probarme a rendir de parte del forastero. Yo también lo imaginé. Si fue así, discreto fue. Leerte unos versos quiero. Yo vi la más hermosa labradora en la feria de Medina que ha visto el sol a donde más se inclina desde la risa de la blanca aurora. Una chinela de color que dora de una columna hermosa y cristalina la breve basa fue la ardiente mina que huela el alma a la región que adora. Que una chinela fuese victoriosa, siendo los ojos del amor en ojos, confesé por hazaña milagrosa. Pero le dije, dando los despojos, si matas con los pies, y no es hermosa, ¿qué dejas para el fuego de tus ojos? Este galán, doña Inés, te quiere para danzar. Quieren los pies comenzar y pedir manos después. ¿Qué respondiste? Que venga esta noche por la reja del huerto. ¿Quién te ha aconsejado que desatino es ese? No para hablarle. Pues, ¿qué? Ven conmigo y lo sabrás. Necia y atrevida estás. ¿Cuándo el amor no lo fue? La noche es cerrada. No se vislumbra más allá de unas pocas sombras que la luna llena proyecta. Nos encontramos en las rejas del huerto. Don Rodrigo postrado frente a ellas, con la esperanza de encontrarse con su amada Inés, sin saber que don Alonso se acerca. Consuélase entre estas rejas, tan oscuras mi esperanza. Tal vez sus hierros guarnece cristal de sus manos blancas, donde las pone de día y con sus desdenes me mata. Oh, rejas, enternecidas de mi llanto, ¿quién pensará que un ángel endureciera que en vuestros hierros ablanda? ¿Quién está en la reja, Hidalgo? En las puertas de esta casa nadie se arrima. ¿Qué es esto? Ni en el talle ni en el habla conozco a este hombre. ¿Quién es el que con tanta arrogancia se atreve a hablar? El que tiene por lengua, Hidalgo. ¡La espada! ¡Pues hallará quien castigue su locura temeraria! Don Alonso y Don Rodrigo comenzaron a luchar sin saber quiénes eran y su objetivo. Mientras tanto, Doña Inés esperaba ansiosa por ver a su amado, pero este no apareció, pues Don Rodrigo y sus deshonrosos trucos consiguió salir victorioso de esa batalla. En fin, él no estaba allí. Cuidado, tuvo el galán. No tendrá a los que me dan sus pensamientos a mí. Tú, que fuiste el mismo hielo. ¿En tan breve tiempo estás de esa suerte? No sé más de qué me castiga el cielo. O es venganza o es victoria de amor en mi condición. Parece que el corazón se me abraza en su memoria. Un punto solo no puedo apartarla de él. ¿Qué haré? Nunca, amor. Imaginé que te sujetara el miedo. ¡Ay, Leonor! No sin razón viene Don Rodrigo aquí. Si yo misma le escribí en la carta que le di. Fabi, este engaño te ha hecho. Presto romper el papel. Que quiero vengarme en él de que ha dormido en mi pecho. Aposentos de Fabia ¡Oh, forastero enemigo! ¡Oh, Fabia embustera! Quedo, que lo está escuchando Fabia. Pues cómo, enemiga. Has hecho un enredo semejante. Antes fue tuyo el enredo. Si en aquel papel escribes que fuese aquel caballero movido por la esperanza a las rejas de tu huerto, y en ellas pones un hombre que le mate. Aunque pienso que, a no se haber retirado, pagaran su loco intento. ¡Ay, Fabia! Ya que contigo llego a declarar mi pecho, ya que a mi padre, a mi estado y a mi honor pierdo el respeto, dime, ¿es verdad lo que dices? No te desconsueles, hija. Vuelve en ti, que tendrás presto estado con el mejor y más noble caballero que ahora tiene Castilla, porque será por lo menos el que por único llaman el caballero de Olmedo. Pero triste, ¿cómo puedo ser suya si a don Rodrigo me da mi padre don Pedro? Don Alonso ha de ser tuyo, que serás dichosa, espero, con hombre que es en Castilla, la gala de Medina, la flor de Olmedo. Huerto de la casa de Doña Inés y Doña Leonor ¿Quién es? Tan presto, yo soy, está en casa Melivea, que viene Calixto allí. Aguarda un poco, Sempronio. Se haré falso testimonio. ¿El mismo? Hermana, sí. Señor mío. Bella Inés, esto es venir a vivir. Ahora no hay que decir, yo te lo diré después. Reina mía. Nunca, Alonso de mis ojos, por haberme dado enojos esta ignorante porfía de don Rodrigo, esta tarde he estimado que me vieses. Antes, porque bien supieses que por ti mi llama arde. Aunque fuerza de obediencia te hiciese tomar estado, no de estar desengañado hasta escuchar la sentencia. Ay, de mí sí ha sido así. No lo creas, porque yo diré a todo el mundo no después que te dije sí. Tú solo dueño has de ser de mi libertad y vida. No hay fuerza que el ser impida, don Alonso, tu mujer. Bajaba al jardín ayer. Flores y aguas, les decía. Dichosa vida gozáis, pues, aunque noche pasáis, veis vuestro sol cada día. Pensé que me respondía la lengua de una azucena. ¡Qué engaños amor ordena! Si el sol que adorando estás viene de noche, ¿qué es más? Inés, ¿de qué tienes pena? Así dijo un ciego en griego que le contó mil disgustos. Pues tiene la noche gustos. ¿Para qué te quejas, ciego? Como mariposa llego a estas horas deseosa de tu luz. No mariposa, Fénix ya, pues de una suerte me da vida y me da muerte y ama tan dulce y hermosa. Contigo hablar y sentir. Oh, quién supiera decir lo que te digo en ausencia. Pero estando en tu presencia aún se me olvida el vivir. Guárdate el cielo, mi viento. Espera, que abrir la puerta es forzoso que yo vaya. Don Alonso se queda solo y comienza a recordar un sueño que le inquietó la pasada noche. Ay, luz. Ay, aurora necia de todo amante envidiosa. Con la inquietud de la noche me levanté de la cama. Abrí la ventana a prisa y mirando flores y aguas que adornan nuestro jardín. Sobre una verde retama veo ponerse un jilguero cuyas enmaltadas alas con lo amarillo añadían flores a las verdes ramas. Y estando al aire trinando de la pequeña garganta con naturales pasajes las quejas enamoradas sale un azor de un almendro donde escondido estaba y como eran en los dos tan desiguales las armas tiñó de sangre las flores plumas al aire derrama. Al triste chillido veo débiles ecos y los ojos de Laura respondieron y no lejos lamentando su desgracia a su esposa que en un jazmín la tragedia viendo estaba. Yo miriendo con los sueños estos avisos del alma apenas puedo alentarme que con saber que son falsas todas estas cosas tengo tan perdida la esperanza que no me aliento a vivir. Comienzan las fiestas de Medina el rey decide visitar estas tierras la gente ríe canta bebe se vislumbra un ambiente de celebración y felicidad un ambiente perfecto para que nuestros enamorados se miren escondidos entre la multitud lo que no sabían es que desde la altura de un balcón la atenta mirada de don Rodrigo les vigila No hay hombre tan desdichado como yo de polo a polo que de afrentas que de penas que de agravios que de enojos que de injurias que de celos que de agüeros que de asombros alcé los ojos al ver a Inés por ver si piadoso mostraba el semblante entonces que como un gran necio adoro y veo que no pudiera mirar Nerón riguroso desde la torre tarpella de Roma al incendio como desde el balcón me miraba y que luego en vergonzoso clavel de púrpura fina bañado el jazmín del rostro a don Alonso miraba y que por los labios rojos pagaba en perlas el gusto de ver que a sus pies me postro de la fortuna arrojado y de la suya envidioso más vive Dios que la risa primero que la de Apolo se le ha de tocar en llanto si hallo al hidalguillo loco entre Medina y Olmedo porque los celos son monstruos don Rodrigo juró venganza sin saberlo nuestros enamorados se prepararían para su último encuentro pues don Alonso debe partir a Olmedo por asuntos familiares ¿cómo estáis? como sin vida por vivir os vengo a ver yo no había menester la pena de esta partida yo lo siento y voy a Olmedo dejando el alma en Medina no sé cómo parto y quedo amor la ausencia imagina los celos señora el miedo así parto muero y vivo que vida y muerte recibo más que te puedo decir cuando estoy para partir puesto y al pie en el estribo ando señoras dos días entre tantas asperezas de imaginaciones mías consolado en mis tristezas y triste en mis alegrías tengo pensado perder tu imaginación tan fuerte y así en ella vengo y voy que me parece que estoy con las ansias de la muerte la envidia de mis contrarios temo tanto que aunque puedo poner medios necesarios estoy entre amor y miedo haciendo discursos varios ya para siempre me privo de verte y de suerte vivo que mi muerte presumiendo parece que estoy diciendo señora a que esta te escribo tener de tu esposo el nombre amor y favor ha sido pero es justo que me asombre que amado y favorecido tenga tal tristeza un hombre parto a morir y te escribo mi muerte si ausente vivo porque tengo Inés por cierto que si vuelvo será muerto pues partir no puedo vivo bien sé que tristeza es pero puede tanto en mí que me dice hermosa Inés si partes muerto de aquí ¿cómo volverás después? yo parto y parto a la muerte aunque morir no es perderte que si el alma no se parte ¿cómo es posible dejarte? cuanto más volver a verte pena me has dado y temor con tus miedos y recelos si tus tristezas son celos ingrato sigo tu amor bien entiendo tus razones pero tú no has entendido mi amor ni tú me han sido estas imaginaciones solo un ejercicio triste del alma que me atormenta no celos que fuera afrenta del nombre Inés que me diste de sueños y fantasías y bien falsas ilusiones han nacido estas razones que no de sospechas mías vete Alonso vete a Dios no te quejes fuerza es cuando querrá Dios Inés que estemos juntos los dos aquí se acabó mi vida que es lo mismo que partirme Don Alonso ya ha partido de noche camina por el bosque cuando unas extrañas sombras le rodean que de noche le mataron al caballero la gala de Medina la flor de Olmedo cielos que estoy escuchando si es que avisos vuestros son ya que estoy en la ocasión de que me estáis informando sombras le avisaron que no saliese y le aconsejaron que no fuese el caballero la gala de Medina la flor de Olmedo volved volved a Medina Inés ven tú conmigo no puedo que de sombras afinge el miedo que de engaños se imagina oye escucha donde fue que apenas sus pasos siento ¿quién va? un hombre no me ven deténgase caballero si acaso necesidad los fuerza a pasos como estos desde aquí a mi casa hay poco no abre menester en dineros que de día y en la calle se los doy a cuantos veo que me hacen honra impedirlos quítese las armas luego ¿para qué? para rendirlas ¿sabe quién soy? el de Olmedo el matador de los toros que viene arrogante y necio a enfrentarlos de Medina el que deshonra don Pedro con alcahuetes infames si fuerais a lo menos nobles vosotros allá pues tuvieses tanto tiempo me hablarades y no ahora que solo a mi casa vuelvo yo vengo a matar no vengo a desafíos que entonces te matara cuerpo a cuerpo que poco crédito di a los avisos del cielo valor propio me ha engañado muerto envidias y celos ¿qué haré solo en este campo? Dios mío piedad yo muero traidores pillanos perros volved volved a matarme pues habéis infames muerto el más noble el más valiente el más calán caballero que ciñó espada en Castilla como khiado no besita no migran si como pues volved oh ", 16 mun Al rey le llegan las noticias de la muerte del valiente caballero Dolmedo, lo que le cabrea a él y a su corte. ¿Quién son esos dos traidores? ¿Dónde están? Que vive el cielo de no me partir de aquí hasta que los deje presos. Presentes están, señor. Don Rodrigo es el primero y otros que le ayudaron. El delito es manifiesto, su turbación lo confiesa. ¡Prendedlos! Y en un teatro mañana, ¡cortad sus infames cuellos! Fin de la trágica historia del caballero Dolmedo. En una feria sus ojos negros encandilaron a un caballero. ¿Qué fue el Medina? Sí, sí, ¿qué fue el Olmedo? Retires el fachendoso, no cortes que arroza a luna. Que cuatro primos le sigue desde las doce a la una. No te fríes de la noche, que es la noche mujeritana. Y al que le siguen de noche, muerto está por la mañana. De noche le seguían al caballero la gala de Medina, la flor de Olmedo, la flor de Olmedo. A la orilla del piso errega, un caballero gentil. Atravesado en navajas, de caravalli a dormir. Son cuatro heridas, golpes cerreteros, y escrito en sangre hay un letrero. ¿Qué fue el Medina? Sí, sí, ¿qué fue el Olmedo? Que no culpen la justicia, por esto a gente ninguna. Y al que le siguen de noche, muerto está por la mañana. De noche le mataron al caballero la gala de Medina, la flor de Olmedo, la flor de Olmedo, la flor de Olmedo.